Con nosotros Jacinto Rafael Herrera, el campeón de siempre de vuelta a la arena de Monterrico luego de unas vacaciones obligadas y este fin de semana, qué mejor regreso para conducir a buenos animales sobre todo en la carrera grande, el derbi nacional, con el entrerriano, el alazán de Luis Kimper que viene de ganar en gran forma el clásico marcial. Bienvenido Jacinto y cuéntanos acerca de este importante chance en el magno evento. Buenos días, gracias al entrenador Luis Kimper, el propietario, por confiar en mí para poder montar este buen caballo. Un animal que ya has tenido oportunidad de ejercitarlo rumbo al derbi y también de galoparlo a diario en la pista de Monterrico. Sí, 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 desde que, bueno, me ofrecieron la monta y ya empecé a galoparlo y el sábado fue el trabajo final del caballo y después los otros días sigo galopándolo, el caballo ha trabajado bien, en buenas condiciones, el caballo viene de ganar muy bien el clásico marcial y la distancia no le incomoda para nada. Ya hemos visto la capacidad del hijo de Mano Dairon, ganó de manera determinante sobre los 2.200 metros de este clásico marcial. Cuéntanos también acerca de la capacidad, ¿qué te ha mostrado en los galopes diarios aquí en la pista? El caballo me ha gustado, el caballo desde que lo galopé, me gustó, muy lindo caballo, muy dócil, muy maduro, a pesar de haber corrido 3 carreras nada más, lo veo como un caballo, parece un caballo de más edad y está perfecto, el caballo llega perfecto a la carrera. Más de 5.000 carreras, infinidad de clásicos en tu historial, sin embargo el derbi nacional aún falta para colocarlo en tu currículum, Jacinto. Sí, exacto, me falta, creo que acá en Lima debo haber ganado casi todos los clásicos del calendario, excepto este, ¿no? El derbi, que no lo pude lograr ganar. Consideramos que ha sido una proeza, una muestra de regularidad el volver a conducir animales en esta nueva etapa de tu profesión, sin embargo, ¿qué nos puedes decir acerca de este balance, lo que ha significado regresar a la pista de Monterrico en este año 2017? Bueno, es una alegría volver a tu patria, al lugar de tus inicios, ¿qué más puedo decir? O sea, estoy feliz de estar acá, o sea, de haber vuelto a reincorporarme, de volver a reincorporarme al lugar donde nací, o sea, no es nada nuevo para mí, las pistas, no es conocer nada de esto, porque ha sido mi crecimiento acá en Monterrico. Qué lindo sería agregar ese colofón al derbi nacional como una prueba de una carrera excelsa para Jacinto Rafael Herrera, así que te deseamos la mayor de la suerte con el enterriano este fin de semana. Bueno, muchas gracias, la verdad que voy con mucha expectativa, con mucha fe, todos quisieran ganar, les deseo la mayor de la suerte a todos, yo tengo dentro mío 100% de la seguridad que creo que voy a ganar este año. Adelante, muchas gracias Jacinto. Gracias.